¿Qué es eso de tener la mano, mi hermano? Lo encontré hoy en el dormitorio de casa Ah, pero si son mis calzoncillos Pensé que los habían perdido, agradecerle a tu señora ¿Cómo están amigos? Bienvenidos Johnny Montalbán y William Bentancur Llevándoles noticias en la ESPN En su canal internacional Noticias que proceden de los Estados Unidos Dicen que en los suburbios del Bronx Fue hallado el cadáver de un joven de color Bueno, no se especifica bien aquí de qué color El joven, aparentemente Tendría 25 puñaladas en la espalda ¿25 puñaladas? ¿25 puñaladas? Ah, entonces murió de muerte natural ¿Cómo va a morir de muerte natural con 25 puñaladas? Ah, sí, con 25 puñaladas en la espalda Era natural que se muera Mira, me compré un body, hermano Que cuando lo...